En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se pueden definir en LEAN tipos abreviados y cómo demostrar propiedades con dichos tipos. Como siempre, vamos a empezar recordando lo que se hizo en la asignatura de primero con Hacker y después veremos cómo trasladarlo a LEAN. Bien, en el tema 9, aquí está el enlace, vimos cómo se podían declarar tipos y clases. Y lo primero que vimos fue cómo se podían hacer declaraciones de tipo sinónimo. Algunas ya están en Hacker, como la cadena, que es una abreviatura de la lista de caracteres. Y vamos a ver también cómo se puede declarar nuevos tipos con abreviatura. Bien, la palabra clave es la palabra tipo. A continuación, el nombre que le queremos dar al tipo, en nuestro caso POS, que van a representar posiciones dentro de una cuadrícula. Y cada posición va a estar formada por un par de números enteros. Una vez que tenemos definido el tipo, podemos usarlo para definir objetos de ese tipo. Por ejemplo, podemos definir la posición origen, que es la posición 0,0. Veis que aquí estamos usando el tipo, aunque es una abreviatura. Y también lo podemos utilizar para definir funciones. Por ejemplo, vamos a definir la función izquierda, que va a coger una posición y nos va a devolver el valor de la posición que se encuentra a su izquierda. Por ejemplo, la posición que está a la izquierda de la 3,5 es la 2,5. Y la definición, pues, como sabemos que las posiciones son pares, bueno, pues usamos el patrón de pares. Bien, la posición que se encuentra a la izquierda de la x y será la x menos 1 y. Bien, esto es lo que hicimos, o lo que se hace en H con los tipos, con ese tipo abreviado. Vamos a ver cómo se puede reproducir lo que hemos hecho en LEA. Bien, bueno, como siempre importamos la librería de tácticas y vamos a empezar abreviando. En lugar de usar tipe, usamos abreviatura. El nombre lo dejo igual, va a ser un tipo y el tipo lo vamos a definir. Y eso es los dos puntos iguales como el producto cartesiano de los tipos de los enteros. Recordad que este zeta que he escrito aquí se puede escribir con barra, mayúscula, zeta. Y si le dais control-c, control-k sobre el tipo, bueno, pues hay una, dos, tres, cuatro, cinco formas de escribir el número. Cada uno elija los números enteros. Bueno, y ahora vamos a definir un objeto del tipo, como hicimos. Vamos a definir el origen. El origen va a ser una posición y por definición es igual a la posición 0, 0. Y vamos a definir también la función izquierda que va a ir de una posición a otra. Mirad que esto es prácticamente lo mismo y, como hemos insistido tantas veces, en lugar del doble dos puntos de Hasker, el de A es simplemente dos puntos. Bueno, y vamos a ver dos definiciones. Primera definición. Bueno, la primera definición es una función que coge un par x y y me devuelve el x-1y. ¿Vale? Y la segunda definición es usando patrones. Mirad que esta es la segunda, es la que se parece mucho a la que hemos visto en Hasker. Coge el patrón x y y devuelve x-1y. Mirad que aquí, para coger el patrón, he usado el constructor. Es decir, que esto no es un paréntesis, sino que me pongo encima y le doy a ctrl-c, ctrl-k, es el paréntesis con ángulo, que se escribe con barra menor. Bueno, y una vez que la tengo definida, he puesto dos definiciones. Además, las dos las he declarado como reglas de simplificación. Esto no es necesario. Esto es para no tener que decir el nombre cuando la quieran usar. Pero, en fin, se podía también quitar. Después veremos. A ver. Lo que decía, una vez que la tenga definida, puede evaluar y el valor de la izquierda de 3,5, pues me da el de la derecha. Y aunque no lo hice en Hasker, pues quiero llegar a demostrar una propiedad, no solo hacer definiciones. También podemos definir, de manera totalmente análoga, la posición que se encuentra a la derecha. En lugar del menos 1, pues simplemente es más 1. Bueno, y la propiedad que quiero demostrar es que para cualquier posición P, si primero miro el que está a la derecha y después miro el que está a la izquierda del que está a la derecha, pues el propio P. Bueno, ¿cómo se puede demostrar esta propiedad? Pues vamos a ver dos demostraciones. Primero, vamos a hacer, bueno, le voy a llamar lema izquierda-derecha. Tampoco el nombre es muy complicado. Y lo vamos a hacer con patrón. Como sabemos que tiene que ser un par, aunque aquí he puesto la P, tiene que ser un par, pues voy a hacer un cálculo. Empiezo en la expresión que está a la izquierda del igualdad y tengo que llegar a la derecha. Hombre, en este caso, el que está a la derecha, como ya he usado el patrón XI para P, pues la parte izquierda me queda izquierda-derecha-XI. Y la parte derecha, como P es el XI, pues simplemente el XI. Y podemos hacer simplificaciones. Por simplificación, la derecha de XI va a ser el X más 1I, por simplificación. El que está a la izquierda de X más 1I va a ser X más 1 menos 1I. Y sumar y restar 1, pues me va a dar X también por simplificación. Es decir, que lo puedo hacer todo por simplificación. Ahora, vamos a ver en qué influía, os voy a poner aquí, si la definición, si en esta definición de izquierda no la declaro como regla, perdón, la de la izquierda no. Bueno, venga, vamos a ver el efecto. Si esta no la declaro como regla de simplificación, bueno, observa primero que en la esquina inferior derecha, pues nos está diciendo que todo está bien. Mientras que esto esté en verde, no hay problema. Ahora, si comento lo de la simplificación, fijarse que ya ha salido un error. Bueno, un par de errores. Y el error está exactamente aquí. El error está exactamente aquí porque lo que me está diciendo es que no sabe por qué la izquierda es X menos 1. Hombre, si aquí le pongo que simplifique usando la definición de la izquierda, veis, control C, control R, veis que ya ha desaparecido el error. Pero le he tenido que indicar qué regla de simplificación quiero usar. Eso es lo que me ahorra, eso es lo que me evito declarando la definición como regla de reescritura. Que no tengo que decirle lo que quiero. Y lo mismo hubiese pasado con la derecha. Está claro, ¿no? Bien, pues, si observamos en esta demostración, todos los pasos son por simplificación. Luego podemos simplificar la demostración. Y obtenemos la segunda demostración, que lo único que hace es a un X, Y. Bueno, pues lo único que hace es simplificarlo. Aquí vendría, ¿veis? A X, Y tendría que hacer la función, pero bueno, simplemente sería por simplificación. Y finalmente, lo mismo que hemos... Lo hemos usado para definir el tipo, para definir objetos, el origen, funciones, la izquierda y la derecha. Demostrar lema. También lo podemos definir, el tipo posición, para definir nuevos tipos, también por abreviatura. Por ejemplo, podemos definir el tipo movimiento, el movimiento va a ser un tipo, y el tipo va a ser el tipo de las funciones, desde la posición inicial a la posición final. Bien, y eso es todo por ahora. Bien. 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 Gracias.